No solo la gravedad está en la alta producción de chimichas, sino también la gravedad que puede cruzarse y no sabemos que cruzó o no. Aún en estos momentos lo que estamos es monitoreando, donde está tratando de alianzar a todos los productores y aparte, son productores que nos dedican a la producción, ¿verdad? Además, hay una gramínea, la digitaria, vieron que a veces tienen problemas para controlarla porque tienen varias emergencias. Bueno, esto es lo mismo. Empezó a emerger con las condiciones en noviembre. Tienen altas temperaturas y totalmente adaptables al interés de suelo, porque ya lo hemos visto en varios suelos, y empezó a germinar ya en noviembre. Ya empezó a complicar la cosa con el control, con la siembra de las hojas. Y cuando hay una condición, durante todo este año, sigue terminando. Y si nosotros, esto hace tres años, empezamos a descubrir que había esta maleta. Y los argentinos habían presentado, el año pasado, y hace dos años habían presentado, ya estaban estudiando el tipo de maleta, si era la que estaba en Estados Unidos, el amarajo paliel, que originalmente está en Estados Unidos. Y se supone que la maquinaria ha venido de ahí, que se compra la maquinaria usada, estaban investigando si era resistencia o no. Bueno, acá, para mostrarles la flor femenina, la flor femenina tiene una particularidad. Tiene braquia espinosa, y tiene un racimo central muy prominente y alto. La flor maculina, aquí la tenemos muy adaptable, ya como una plantación de soja, está en sandú. Aquí está rebrotando, y también, este, ¿por qué sabemos que es femenina? Por distintas francias espinosas que tiene. Estas son las características de esta especie. Que nosotros le llamamos maleza. Observen, acá me gusta... Siempre cuando vamos a controlar malezas, tenemos que aprender bien los cofibidores, ¿verdad? porque tenemos que ganarla en la maleta, porque generalmente esas especies, especies que nosotros les llamamos maletas, están adaptadas a condiciones adversas. Entonces, naturalmente, ellas le ganan al cultivo. Entonces nosotros tenemos que monitorear bien la chacra, estudiar bien qué tipo de maletas deben los cotiderones. Quiero cantar acá que los cotiderones son muy parecidos a los amaranjos que ustedes dicen, a los amaranjos. Son muy parecidos, ustedes lo ven, pero son muy parecidos. Entonces nosotros tenemos que decir, uh, tengo amaranjos. Y ver si se controla realmente y monitorear esta chacra o este pedazo mucho más intensivo que el resto de la chacra. ¿Está preguntando en la calidad, cándale, en la calidad de la chacra? María, ¿verdad? Eh, 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 esto lo voy a explicar más adelante, Mario, pero sí es importante de que la naturaleza de la especie, cuando es un mecanismo, es que el salvar una sustancia la hace desde que empiezan su visión celular y su genocidio. ¿Y su genocidio? ¿Ya? ¿No? Esa es la idea de la cosa que voy a centrar? ¿No? ¿Para que me entiendan bien? Porque la gravedad, no solamente la gravedad, la multiplicación. Eh, lo de la hoja. Los argentinos empezaron a publicar que el vestíbulo era más grande que la hoja, pero en realidad hemos visto muchos amarantes y vídeos muy parecidos. Pero acá tenemos, sí, lo van a ver bien, pero hay algunos que no hay mucha diferencia. Entonces, lo importante es saber hacia qué nos encontramos. Y por eso yo les puse una ficha de los amarantes que tenemos nosotros. Para que vean, por ejemplo, en la hoja no hay mucha diferencia. Sí, la única diferencia es que la nuestra es ser más clarita. Y esa es la diferencia, pero sí tiene mucha importancia en lo que hace a esta gente exótica y que nos está invadiendo. Acá es que, dice lo que se decía, sacamos unos cortiledones. No sé si ven acá, están los cortiledones. Dicen la mala, sabemos qué es existente porque era una chacra antigua. Una chacra que venía del año anterior y que los ingenieros se la vieron. Bueno, se les pasó el agua, vamos a decir, así. La toca estaba muy grande. No había positividades. Acá hay otro. Y bueno, si no la controlamos, van a subir los costos de imaginación, de seducia, bajan los precios de los arrendamientos. Y acá yo quería poner este O y sigo insistiendo con la diferencia entre el amarantur, los amarantur que tenemos y el amarantur cualquiera. Al principio yo, de conocimiento, me gusta siempre transmitir experiencias personales. Al principio yo decía, ay, bueno, este no tiene manchistas en la hoja. No, no. Los dos tienen una mancha, estas manchas chicas, que tienen la única diferencia que nosotros ponemos es que es como nace el tipo estrella federal. Y ahí, bueno, ya sabemos que los botánicos ya han estudiado la producción de sanita de cada planta. Bueno, y acá tenemos una chacra, en el paisano, en el medio de la soja, que tiene la misma altura, más altura que la que trajimos planta. El ingeniero Aznález, por eso, arrancó las plantas, le dijo, por favor, porque es muy importante que nosotros lo conozcamos. Estamos en un periodo de vuelta, no estamos en el campo, pero sí tenemos posibilidad de reconocimiento de las manchas. No se vayan de verla, por favor. Esto es para que vean la altura que... El ingeniero vive uno de 25, 90, ya sobrepasta, llega a dos metros donde... Es una zona muy fuerte y ha tenido su temperatura y humedad especial con... ¿Cómo van a seguir presidencialmente? Bueno, los conocimientos de la región tropical, y ahora sí vamos a hablar con uno de esos existentes. En Argentina se comprueba que sí realmente es el amorán de los palmeros existentes de Estados Unidos. En Argentina se comprueba que resistente allí, Osasa, el club, el cloniburón y el magistrativo. Estaban presentados en el 2014 en el Congreso Latinoamericano, y, a su vez, están estudiando los cruzamientos posibles que haya tenido con la balanzu XVI. Y, bueno, la característica, en facultad de economía, y seguida que tuvo el conocimiento, empezaron a hacer pruebas, y hicieron una serie, y, bueno, hicieron una producción de color continua, empezaron a hacer las plantas, esas plantas que se vieron a ver, están 20 kilos, así que, imagínate, la cantidad de nutrientes que destaca al cultivo y al ambiente, es una planta que pesa 20 kilos, es que, mira, mucha habilidad como en todas las malezas, mucha habilidad fotosintética, captación de nutrientes y demás, en el que, ay, disculpame, yo soy, no estoy con el acento del micrófono, está dejada la grabación, pero disculpe. Disculpe. Bueno, y una cosa muy importante, la normal. Quiere decir que, si tú tuviste, y te diste cuenta, y identificaste que tenés camarada en tus paneles, ya sabés que si llegó a semillante seguro, porque cuando ya te diste cuenta, que es un arbolito, es que vas a tener 5 años de seguimiento, porque 300.000 semillas, cada planta, vas a tener 5 años de gastos cortos y demás. Mínimo. Mínimo. Cinco años. Quiero arrojar la nariz. Mínimo. 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 Porque siempre hay una semillita que no se escapa. O sea, todos tenemos conocimiento de lo que es la semilla. Porque el malo bien, conocer la semilla y el que no se imagina, si vivieron las barricas esas para comer, que tienen que ver, y bueno, la semilla como vivía, una semilla, por más que uno quiera, ninguna semilla se va a escapar. y la emergencia, como ya dije al principio, tienen emergencias en los que estoy, y los que hay, y son continuas y de rápido, y de rápido que se vengan, ¿no? Entonces, sí tenemos que atacar en el continuo. Y bueno, otra cosa que les había dicho era de La Paloma. Y ya era el que escuche de La Paloma, lo que están encontrando, y a mí se dice, o sea, que nosotros ahora, que la tenemos, tenemos que cuidar, y monitorear mucho los chakras, porque, por más que yo le diga a mi contratista, vení conmigo, vení conmigo, con la máquina bien limpia, si le viene a una máquina contaminada, y demás, y nosotros dejamos florecer, la Paloma, la va a diseminar. Y bueno, y esa es la dificilad de realizar protocolos de limpieza, de marginales, y demás, pero bueno, creo que son dos prácticas que se contraponen, pero que sí tenemos que tratar de hacer un esfuerzo. No, 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 se ha hablado de la ropa, también, y demás. Bueno, yo les quiero hablar, una pregunta, las dudas, una hora, después, con respecto a las tardas. Pregunto, en el caso de la imaginaria, qué implica esto. Mirá, yo voy a hablar un poquito más, y después, tenemos el compañero que va a hablar, que está en el campo, y está monitoreando esto, entonces, después, todas las dudas, las hacemos, entre todos, y nos gustaría, ni hacer un tipo de seminario, los comentarios, porque, cada pregunta que haga uno, es muy buena para el otro, escuchar la respuesta, y demás, para que, digamos, porque todos tienen muchas dudas. Nosotros estamos. No, yo quería hablarles un poquito, de la resistencia. ¿Por qué quiero hablar, de la resistencia? Porque muchos ingenieros, acá, políticos, en que, la condición resistente, la, no sé cuál, la resistencia, no es así nomás, que se estudia. Se estudia por generaciones. Lo que nosotros tenemos que hablar, es el tolerante. El que está estudiando, en la facultad de los investigadores, que no han dicho investigadores, de resistencia, como la de la economía, y Alejandro García de Irina, no es quien está pudiendo, este, al estudiar, biotipos de resistencia en la raíz grana. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando acá, a campo, son tolerancias, tolerancias de cornucas, el eutín escamusea, y también, autocontrola, y otros. Son tolerancias. Tolerancias, ¿qué quiere decir? Tolerancias. Quiere decir, la capacidad, de esa, de esa maleza, de, este, digerir, por, intermedio, en la, en la, en la dosis, que nosotros estamos acostumbrando. ¿Está? Y nosotros estamos acostumbrados, siempre, ah, ¿por qué le prendiste? ¿Está? Y, si vimos que, algunas, no se, si, no se muy bien, ¿no? Están secas. Bueno, ya se están volviendo tolerantes. ¿Está? Quizás, los años venideros, que se vuelvan más tolerantes, que ahí se van formando, filas resistentes, los biotipos resistentes. Pero, se van, este, nosotros tenemos que probar, bueno, si atrevisto, no, no se me murió, vamos a ver, a cuatro minutos. Muchas veces, a veces, por ahorrar, ponemos, por debajo, un dosis. Eh, muchas veces, decimos que no controló, eso es importante, decimos que no controló, pero, ¿qué pasa? Que, a veces, el súper expediente, la revista, aplicador, y demás, hizo hacer varias charlas, y, no llegó a ir al objetivo. ¿Por qué? Porque había alta temperatura, porque lo aplicó más rápido, y, se calibró la máquina, para, echar, menos agua, y hacerlo más rápido, la chacra. No se olviden, que el agua, es un redísimo, es el redísimo, lo que lleva, a, el producto, al objetivo, a la planta. Tienen que controlar, bien, esas habitaciones. No podemos decir, este resistente, también, tenemos que controlar, las habitaciones. y, tenemos que controlar, las graninas, tenemos que controlar, este, las graninas, que son, hojas celestas, muy difíciles, mucha agua, le tenemos que, con los coadyuvantes, para, este, cómo, enestar la gota, para que la gota, quede, en la granina, y no se vaya al suelo. Eso es muy importante, porque, eso es muy importante, porque, el biotipo, son, las plantas, que, se van, formando, el gerente, se van, volviendo, tolerantes, pero, de generación, en generación, van, reforzando, el gerente. Bueno, acá, es un, la mutación, es una explicación, un poco, de lo que estábamos hablando, encontramos, una respuesta, en un año, se reprodujo, al otro, al año, en una especie, por decir, igual, en un año, esa, por decirse, en la misma, en el mismo año, en varias generaciones. Y bueno, nosotros, lo que yo necesito, es el cambio que tenemos, es, ser, muy felices, en la propia vida. hay que, en un ciclo, tiene que haber mutación, el uso del vestido, de vertidas, pero, claro, es más laboral, es un ciclo, cada vez uno más barato, cada vez uno más barato, y todos con nuestro país, con nuestro clima tan variado, tratamos de bajar los costos, pero todos los años no podemos repetir el mismo mañejo. Porque de ahí estamos dirigiendo a que se nos aumenten los costos en el futuro. Eso de que es un verso sostenible, sustentable, no es un verso. Nosotros tenemos que tratar de producir oro, pero dentro de 10 años también tenemos que tratar de producir mejor y más y bien. Bueno, y la planta de una vez, esto de intoxicación, el proceso de intoxicación es muy importante esto, porque esto es una isla de raizaje que no es una chacra. El primero no se le cuenta, y la mayoría de las veces no se da el tiempo, ya tenés que temblar, digo, como que se les pasa el agua muchas veces, en muchas situaciones, y es lo que pasa. ¿Y cómo debemos comprobar? Bueno, varias generaciones, por ejemplo, esto es un ejemplo que dio un técnico en un congreso de varias generaciones, pero a cada generación, a cada biotipo que surgía llevamos cualificando la doble para saber si realmente es resistencia o no. En estos momentos en el mundo hay muchas resistencias, muchas maneras resistentes. Entonces, ¿qué es eso? que son familias químicas. Y cada decida que ustedes usan, pertenecen a una familia química. Y eso está en la resistencia de grupos mínimos. También, en la etiqueta, en la etiqueta de resistencia múltiple, ¿qué es eso? Resistencia múltiple, ¿qué es eso? Resistencia múltiple. Las vallas transmitidas a la vez. Digamos que esta maleza tiene resistencia múltiple, ¿por qué? Y resistencia porque resistencia a dos, familias diferentes y dos mecanismos de acción diferentes. Mecanismo de acción del mismo santo y mecanismo de acción de las ALS. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Estas frases están en todas las dificultades. Cambiando la mecanismo de acción, viendo, eliminando la preparación si nos queda algún sobreviviente. Bueno, así que no se murió con nosotros porque vamos a ponerle un gran medicina, pero no vamos a dejar este reedrán en la charla. No da polémica. Porque dentro de dos años, el productor me mata, porque yo le tengo que hacer un costo de control de maleza mucho más elevado, porque tengo que gastar más. Bueno, acá yo le puse un cuadro para que más o menos diferenciar un poco de los mecanismos de acción. Y acá tenemos cómo se mueven los herbicidas. Cuáles van, entran directamente al follaje. Cuáles van al suelo y entran por la raíz. Y el mecanismo de acción. qué es el mecanismo de acción. El modo de acción qué es? Esto. Modo de acción qué es? Si penetra por follaje, si penetra por raíz o si mucha, como el liposato, entra por follaje y muchas veces en el tallo. Pero por ejemplo, el paracuá, su modo de acción qué es de contacto. destruye la cutícula. Que la quema. Que ustedes dicen la quema. Bueno, porque destruye las primeras capas celulares y de ahí la fisiología de este vegetal se detiene. Se detiene porque no tiene lo mismo que nosotros nos quemáramos la piel. el mecanismo. Bueno, lo mismo la planta. Se detiene la fisiología. ¿Por qué? Porque queman las primeras capas. La primera capa del litio. Esto es para mostrarle un poquito que no se asusta. Pero sí decirle, bueno, es decirle, el metabolismo bioquímico. Las plantas son alcohólicos. Se realizan bioquímicamente diferentes sustancias para formar sus órganos. Y bueno, en los diferentes mecanismos que la planta va a hacer, este, realizar, bioquímicamente formación de aminoácidos, de líquidos. Bueno, aquí es donde entran los herbicidas. Eso quiere decir mecanismos. El herbicida lo que hace es inhibe un paso de estos. Tranca el paso que va a formar un líquido, que va a formar un aminoácido, que va a formar, este, un glúcido. Acá, por ejemplo, creo que algunos, la especificidad, bueno, acá el trigo y el maíz, tienen la habilidad de, este, de cambiar bioquímicamente el mecanismo para, este, la forma, este, para, no ser contaminado y de dejarse inhibir por el 24D. ¿Me explico? Lo quiero hacer sencillo, no quiero ser tan, este, me explico como que, este es el mecanismo por el cual el maíz y el trigo se desintoxican de estos 4D. Lo mismo, porque lo puse, lo mismo, les va a pasar a esa maleza tolerante y que después se vuelven resistente. Por eso puse este ejemplo, para que ustedes entiendan cuando nosotros decimos esta maleza tolerante, tolerante a la dosis común o esta maleza que ya viene con resistencia. Bueno y acá tenemos, este, unos cuadros para que ustedes se den cuenta, este, dentro de los mecanismos de generación de los herbicidas, este, qué es lo que inhiben. Entonces, acá tenemos, dentro de los inhibidores de la agresíntesis y aminoácidos. Ustedes tienen que, no, todos los herbicidas inhiben los mismos aminoácidos. Y nosotros tenemos acá, acá, todos estos herbicidas, se supone que, se supone porque a la hora de ser argentino, y acá se está estudiando, ya casi de cajón ya, de que es, este, el amarazo palmería resistente a todos estos herbicidas. Y también hay limposado. Acá, este, otro mecanismo de la generación es inhibidores de las fotosíntesis. Pero no inhiben las fotosíntesis así. Digo, algunos inhiben el fotosistema 2 o el fotosistema 1, el igual que el para 4. Era lo que yo les decía. Si bien se penetran en el mecanismo de la primera capa, cuando empieza la luz, no deja saltar el electrón para que se vuelva, no dejan, este, la paz, que se vuelva la paz física química, vamos a decir, de las fotosíntesis. Trabaja justamente cuando, cuando comienza a, a ver luz, no. Este, y también, tenemos acá inhibidores de los carotenos, que también, este, son pigmentos acompañantes de la, del pigmento principal de las fotosíntesis. Inhibidores de formación de líquidos. Inhibidores de la membrana celular. Y acá, para que no se... les puse este dibujito que quiere que cada célula y cada membrana celular, este, hay formación de celulosa y hemicelulosa. Entonces, inhibe la formación. ¿Cuál será el síntoma de estos, de estos herbicidas? ¿Cuál será el síntoma? ¿Qué les parece ser? la planta se marchita, se, se comienza a, a no quedar enteresta, es el primer síntoma. Y está reverde. ¿no? No, pero entonces es como que no se sostiene por si no nos queda como manchita. Es el primer punto más. Por ejemplo, esto es la energía. ¿Por qué? Porque nos está formando esta sustancia, la celulosa, la anilmina, que es lo que le da, uno, la elasticidad, la anilmina, la vequidez aligital. Capaz que los estoy aburriendo con esto porque es muy difícil, pero sí quería darles ejemplos de los mecanismos de acción de los energías. Acá, un video de edificimiento. Bueno, acá conocemos todos los imestizadores, las producinas que son hormonas que promueven el crecimiento celular. Bueno, y estos son sustancias sintetizadas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen? Promueven el crecimiento celular, pero deforman la maneta, de tal forma que no la dejan fotosintetizar, no la dejan realizar los mecanismos para fotosintetizar y para tomar agua, para tomar la fotorrespiración, para absorber la absorción de agua desde las raíces. Y comienza la deformación de las maletas y comienza la muerte, y termina la muerte. Bueno, lo que yo quería es que una noticia que todas las que yo les expliqué están en la secuencia. ¿Dónde está en generalidades de uso? Ni yo, a veces, me acuerdo del mecanismo activo. Me entrevé, son muchos de medicinas. Ustedes están trabajando con medicinas, policías, insecticidas. Acá no, ¿no? Entonces, las etiquetas tienen el principio activo, su concentración, las dosis, pero también tienen el mecanismo activo. ¿Qué era esto que hacían? Ah, bueno. Y acá, este grupo no me sirve para... Acá tienen otro ejemplo, de 1, 2, 4D. Ahí, si ustedes leen las etiquetas, a veces las etiquetas son de cinta muy chicas, ¿no? Pero bueno. Este... También las etiquetas están colgadas en... en la web de... una cosa que se llama este... que lo buscan y buscan. Por placas, por cultivos. Tienen varias entradas. ¿Cómo se llama el enlace? Está el enlace. Ustedes entran al ministerio, ¿no? El enlace de Aperos. Ahí pincha la Dirección General de Servicios Agrícolas. Y ahí, en la entrada de la Dirección General de Servicios Agrícolas... ¿Qué? No, que a la derecha está el... Ah, ahí está. Está para que emplear ahí el... Dice Profit, entre cualquiera. Y ahí está. Y si no, si no lo encuentra con la ruedita del impulsor, van y dice... Portal anterior o antiguo. Entran ahí en el antiguo y van a tener un cuadrado que dice... Lista de productos psicosanitarios. Entonces, acá... Y buscan ahí. Y buscan por cultivo, por plagas, por principios de cultivo. Por problemas comerciales. Tienen todo. Está todo publicado. No hay niñas. No hay niñas. No hay niñas. Bueno, y ahora yo quería resaltar esto. Lo sacó el Ministerio de Ahora, la edición de Silos. Que son las buenas prácticas para manejar la semilla y la reflexión de la semilla. Y... Yo quiero resaltar esto. Tenemos que respetar el uso y las dosis de todas las necesidades. Tenemos que respetar los tiempos de espera. Bueno, en estos momentos todos sabemos que nuestro ministro y el presidente están abriendo mercados. Esos mercados, el puente, algún producto o algún residuo la vamos a quedar. Tenemos que respetarnos. Todas las etiquetas tienen el tiempo de espera. Todas tienen el tiempo de espera. Todas tienen el tiempo de espera. Entonces, es re importante. En esto trabaja también el compañero. Bueno, una de las cosas y otra de las cosas también. Cuidémonos de todas las sustancias y usemos toda la perfección posible. Esto también está colgado, pero yo me encantó lo de las buenas prácticas de Silos. Y dije, la voy a poner de nuevo y voy a apoyar a otra edición, pero porque pusieron dos cosas importantes. Bueno, espero no haberle sido muy pesada después que seguimos hablando. Y ahora vamos a decir que el ingeniero Anares que tiene mucho. Anda a campo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Bueno, yo voy a empezar más o menos a contar la experiencia que tengo con estas mal hisas en particular, en la chacra, digo, ya que estoy manejando un área que es tan importante para esta maleza en la zona del cerro de eventos donde es uno de los puntos de ingreso que tuvo esta maleza por maquinaria probablemente importada porque fue como surgió el problema aquí esta es la chacra que tiene un tratamiento dos tratamientos para el control y ese es el control que se logró y para mí es un buen control ¿es un control? sí, y estamos hablando de que ese es un poco de la chacra y es un buen control a pesar de la operación que hay porque en el lugar donde no aplicamos había 400 plantas por un cuadrado y acá estamos teniendo a dos a tres plantas por un cuadrado o sea que desde el punto de vista del control es bueno, desde el punto de vista del manejo de chacra es espantoso porque eso es un mundo de maleza el año venía muy bien y la chacra se viene definiendo productivamente muy bien es una chacra que tiene un potencial a pesar de que en esa maleza eso es como para empezar en esta maleza nosotros obviamente ese campo se agarró sin saber que estaba cuando nos enteramos que teníamos esa maleza empezamos todo un manejo después la idea era sembrar mediados de noviembre y hacer una aplicación de 2-4D en principio de noviembre antes de la siembra y la maná no nació nunca el año que vino seco la seca no nació, nació, nació cuando nació tuvimos que entrarle con un gramazone quemante y un herbicida de suelo acá tenemos ya en la chacra la identificación de ambos como mostró el cristal el macho está sobre el lado de la izquierda de ustedes y la hembra está sobre el lado de la derecha esta es la hembra y esta es la hembra y la hembra es bien espinosa y bien derecha, bien parada y el macho es plástico en su peor se mueve mucho más esta es para mí la forma más rápida de la identificación porque es totalmente labro no tiene pelo son los foros de la identificación de la planta o sea, no tiene ni un pelo y es para mí la forma más rápida de la identificación después que están antes de aparecer es bien fácil porque lo vamos a ver acá la hembra comienza a tener flores que pinchan por todo el tallo y el macho no el macho es más sobre la punta estos son los nacimientos después de los tratamientos del segundo tratamiento dentro del cultivo o sea, esto está temprado después vamos a contar cómo está te digo, vemos esto es una plantita nueva estas son plantitas que tienen 15 días ahí vemos la altura que tienen, ¿no? 15 días ya tienen una lapicera ya es incontrolable ya no la mató con el herbicida igual es una tabla que está muy cerrada y creo que fueron un poquita fotos digo, cosas de acá pero, digo, contando la historia nosotros hicimos todo ese manejo de herbicida pre-emergente e hicimos post-emergente una herbicida que fue mensajena que se fue utilizada por la soja junto con el herbicida para darle más desigualidad en una soja que estaba en B5 sin cerrar surto todavía sembrada a 19 para tratar de lograr la más cantidad de sombras posible y a pesar de eso estamos teniendo en las plantas resumiendo siempre, como digo yo con el diario de los lunes hubiese cambiado cosas de ese manejo que hay en esa chaca hoy hubiese cambiado cosas hubiese usado si la mina por más que no tuviera el amagante el primero día de noviembre porque todo el nacimiento que tuve de vuelve lo hubiese evitado hubiese usado el mismo pre-emergente que hoy en el mercado tenemos como buenos tres en razones el merxacin y el metribucin son los tres arquecidas mejores que hay que hay una diferencia muy amplia en el control cuando se mezclan con metoraclor si lo mezclamos con metoraclor aumentamos el control de un 90 a un 98% o sea que no es poco para esta maleza y en la optimización después de pos-emergente por ahora tenemos que un solo velo es un exacente que podemos usar con metoraclor para darle un poquito más de residualidad no tenemos otras alternativas las otras alternativas es maticar viña de siembra o sea costada 19 y aumentar la población de plantas yo aumenté la población de plantas pero me quedé corto y creo que las variedades usé tendría que haber usado variedades de más corte de plantas en el terreno una de las variedades entonces recién me está haciendo la sombra importante ahora y te enseñando a la esposa ¿por qué se define la sombra? porque se define la sombra donde hay sombra no nace en cualquier otra sombra no nace pero le das un rayito de luz y nació agua y luz nace y la identificación digo es difícil vos llegas a la chacra tenés un amaranto te parás al lado de él y si no viste el otro amaranto no lo viste para mí ni nunca en directo es difícil saber si no es o no es excepto cuando lo mirás que es esta es la única forma de la identificación glabro bien glabro que sabemos que es para mí pero hoy ya la tenemos hibridado porque digo ya hay registros de plantas de amaranto macho con pelo o sea que si tenemos macho con pelo no existencia es un híbrido es un híbrido no apoco es un híbrido es una mezcla entre un amaranto que no sabemos si es existencia o cual con palmero es otra cosa y eso sí ya está ahí el pórter que se vio el pórter entonces desde el punto de vista del control es difícil pero si tienen alguna duda consulta o si tienen alguna duda consulta lo que citamos el ministerio todavía no habilitó en la página web donde está la parte en el portal nuevo dice plagas si pinchás ahí se abre todo un montón de lugares donde está la paloma las manizas prohibidas que hay y todo lo demás va a haber una que va a ser amaranto malmieri donde en realidad la idea es que se registren cuando se vean o tengan dudas entre un pinche en ahí que va a estar parte de la información colgada de lo que dio que está y eso y otra información que van a colgar del manejo y después lo que van a hacer es abrir una ventana para poner las coordenadas de la denuncia de donde se detectó porque tenemos que hacer un mapa para que la gente podamos ir y recorrer y no se no tiene identificado donde está porque hoy tenemos cinco puntos que tienen identificado donde está que es la zona de Paisandú es importante estamos hablando de unos 70 dólares más para estar poco más eso es lo que te haría malas las probabilidades de que con el maestro te haría muy bien sí, sí sin un mal control tenemos para que perdón el metralachlor es una armonía que tiene buen control sobre amarganza tiene buen control sobre todos los amarganzas tiene un control medio y está bueno entonces le estamos dando un toque más de residualidad a nivel del suelo de tratar de llegar al suelo no a la final si no podemos estar disfrutando solo como en Tapen esto tenía lo del metralachlor claro o sea, es premio y es muy metralachlor posible claro, porque a eso voy está teniendo como en el metralachlor es premio es poco como en el metralachlor o en el metralachlor lo que le dan el metralachlor es la posemergencia la posemergencia la posemergencia la posemergencia la posemergencia en Argentina la semana pasada estuve en Paraná lo que recomiendan es la aplicación preemergencia un metrazone medio litro 150 de un mes así más un y medio metro de la clor más como norma y no si hay colorado ya no iré a traficar si es para nier o qué es controlarlo ahora el poder que tiene los primeros gracias o qué medio litro de metrazone o 150 de primos así más un y medio de ese metralachlor mejora el control tanto del plumio como de como de metrazone y otra cosa muy importante que hablaron eso lo remarcó mucho el técnico Marcelo Metzler que el fomesapen actúa hasta 5 centímetros rápido más de 5 centímetros no le pegan con nada hasta 10 centímetros lo ayudan con penasolín pero pero no hay nada pero porque son premergentes actúan al nivel de cotidierón mínimo el fomesapen o sea el fomesapen actúa al nivel de cotidierón y en definitiva una aclaración todos los servicios controlan las maletas hasta 5 6 sojas después es muy difícil de una pregunta en el caso de la foto de las hojas que estaban haciendo el aparato ya le estaban haciendo dos hojas ¿qué manejo de control tenés ahí? o sea que quiero que veamos que esa situación está la hoja cerrada si con la hoja cerrada no tenés manejo si no tenés cómo llegar al objetivo no hay control porque el aparato su cuerpo sigue creciendo que nacido por más que le haga sombra sí pero va a crecer mucho más lento o sea el crecimiento del desamaranthus quedó ahí en eso no está por ahora no movido está ahí porque está sombreado ¿está? el cultivo arriba está haciendo un canopeo y él no despega de eso igual está ahí es así cuando el azúcar empieza a deshojarse él va a ir arriba ya lo tenemos clarísimo cuando el azúcar empieza a caer el azúcar y va a empezar a salir arriba no tengo ahí no hay más alternativa con el problema no hay más no hay más no hay más no esto esto lo tiene 10 centímetros ¿no? es una misera aquí y nosotros aplicamos o mesafena esto y lo quemó hasta acá lo dejó quemado 25 días que los 25 días se van a rebotar eso sí todavía no ha florecido ¿no? mientras que todo lo que no le aplicamos está florecido él sigue ahí en stand-by creciendo no sé si está recontrapallado aparentemente por la felicidad pero no se murió nunca la trataba un lado que teníamos 400 plantas por metro cuadrado o sea es una cosa que es con el vídeo del diario de la humanidad ¿qué hubieras hecho? el segundo de la humanidad lo hubiese usado no lo hubiese usado en los premergentes hubiese usado la mezcla de 3 no de 2 hubiese usado un un superfasone con un metribucine con un metoraclor eso mejoró muchísimo porque tenemos muchas pruebas los detalles hechos nos fuimos como 15 días más en la emergencia de una planta en los 45 metros cuadrados tuvimos tratamiento o sea que tuvimos barro que con errores y después el homensafendum hubiese aplicado el ciclo de metoraclor yo hubiese plantado a 19 una variedad una 6.8 o una variedad de mucho más ramificación no me hubiese ido a la mitad del campo como 53-51 que arrancó lento arrancó lento y donde tengo plantado 6.2 cuando cerramos primero y cubrí el mando de furgos que no hay casas maletas o sea es bien claro que la variedad no estuvo bien y ahí me fui más ahora por ciclo y no por el aminopilarid ¿tiene un control en el invierno? no sé en el invierno en realidad en el invierno hay más no digo pero la posible emergencia para sustituirlo por el hormonal no sé si funciona o no el problema es que si yo ocupo aminopilarid desde el primer día de noviembre no puedo sembrar no, no, no invierno no si estuvimos con el embarbecho si ahí no probablemente digo el control de las malezas que vos hagas sea correcto y el hormonal en realidad yo puse un hormonal porque teníamos cada año por eso me he dicho una aminopilarid es lo mismo digo porque yo que quise controlar en el invierno fue en una mala cobertura del trigo quise controlar nosotros cada año en el masivo teníamos bonilla teníamos el rabano todo eso y usábamos para que se sirva para la voz porque no tenemos caracidad y disculpa ahí está uno de los problemas que nace en noviembre ¿es la que los controles en invierno o toda la batería que tenemos en invierno hay olvidado el enlace cuando las condiciones entre humedad y temperatura son adecuadas para él quiero decir que no llegas con residualidad de los puntos que están en invierno si este año nació a partir del 10 de noviembre en ese campo que estábamos nosotros el año pasado el técnico que manejaba esa chaca dijo que el primero de octubre estaba teniendo plantas de amarantes en esa chaca porque vino el veranillo aquel donde se insorbió y con veranillo temperaturas que después donde haga mucho frío queda en un suspiro pero para obtener las condiciones van a hacer y con las condiciones de temperatura óptima como tuvimos este enero con humedad lo que dice el libro crece 5 centímetros por fe pensando en el sistema de rotación y un poco de distancia entre abogados y paradero pensando tendría que con ratojo como dijo el compañero de la tarde de progresión de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde cuando lo cosecharon no está esa regla para de arriba ahí como ha sido el último perdón el corte no sé si lo dije pero ya está apuntada la economía rebrota rebrota como sé que la película sigue el tipo rebrota y si te hace calor si te hace calor hasta mayo o más o algún pico o algún día de calor te rebrotó el mundo no es que yo pero el problema pensando en lo que es manejo digo yo voy a tirar porque yo en esa chacra lo puse y no me dieron pie ni el primer arrendatario porque todos somos subarrendatarios digo pero yo mandé la vuelta de chacra ¿sabes qué? mandé la vuelta de chacra digo no quisieron por foto para curar para curar a la acecha ¿eh? para curar a la acecha al revés yo soy de una vieja escuela como Mario y venimos muy de atrás y toda maleza de semilla chica que vos enterras 20 centímetros no nace ¿está? entonces si yo tengo un nivel de población de 400 plantas por metro cuadrado y yo la doy vuelta con una reja llegamos hablando de reja no estamos hablando de que era no estamos hablando de ir a la 10 circunstancias cuando le decís esto a mucha gente se dice que estábamos demente bueno me dijeron que estaba demente pero eso tenía razón digo hoy estoy convencido de lo que hubiese sido porque de las 400 plantas de metro cuadrado hubiese bajado a a 10 ahí no estamos tirando el problema no lo entierro me entierro papá que traes traes otra ah no sé pero digo amaralco o el entierro a veces ese tipo de jugado obviamente lo vas a traer a ver no es lo mismo mira que en la chagra que fuimos a ver era impresionante la cantidad de videos que había y la verdad que es un pentasone y el asesino jugó muy bien yo tendrélo como una tenganlo como una herramienta no es que así el chacán hubo muy bien yo estoy fotografiando la parte del peor de la chacra tengo parte de la calle yo soy de olimpia no tengo la maleza pero yo manejo como una alternativa hoy manejo como una alternativa no lo descarto pero reta no hoy o sea yo soy es criminal da cuenta el pan da cuenta el pan obviamente que de repente van a aparecer otras malezas no pero digo no sé yo no no lo hubiese evitado por eso él tiene más experiencia en una semilla tan chica como dice yo no tengo ni mucha experiencia pero lo razono fisiológicamente esa semilla tan pequeñita tiene que traspasar cuántos centímetros para emerger mueren en la o probablemente quede la vez de los cinco años o seis años que tenga o los años que tenga que estar debajo de un pelo yo no lo vuelvo a dar vuelta por eso por eso la pregunta es que el tanto del sistema de rotaciones yo creo que es una pradera y digamos cuando él va a nacer la pradera está está instalada si la pradera es buena él no va a nacer no va a nacer eso y si ya tenemos una buena pradera un buen y un buen loco él no va a nacer no va a tener posibilidades porque no va a haber yo a pesar de que triste y ya sí y van a nacer ¿en qué momento de la planta en la carrería? ¿en qué momento de crecimiento de la planta en la carrería? no en ningún momento de crecimiento en invierno vamos a estar en el mismo la vida la vida la vida la nacer va a nacer pero la queda a tanta profundidad o qué no va a nacer va a quedar las 20, 5, 6 años si yo vuelvo a dar vuelta al día voy a volver a tener problemas eso es lo que viví cuando estando o sea cuando llega todo a la vuelta a la hora a la hora el problema para el otro año y ahí está el tema de la dormancia que hay en el principio ¿no? 5 años 5 años cuando hablás del tema de limpieza maquinaria ¿qué implica que hay limpieza maquinaria? lo que estuvimos leyendo un poco es que te vas a una limpieza a fondo ¿no? la limpieza maquinaria es lo que hay que hacer cuando vos las cosechar es que la limpieza maquinaria o cuando sechar semillas tenés que hacer una limpieza maquinaria total y corrupta bueno para esto es lo mismo tenemos que desarmar la máquina y hacer una limpieza abajo está la planta limpiar todo limpiar todos los cabezales limpiar todas las refillas limpiar todo y después que limpiaste todo brillar un parro seco tira el extremo tratar de pasar un parro seco por adentro de la máquina para que arrastre alguna semilla fina que se hace esas son las recomendaciones que dan para la limpieza maquinaria de muchacas que salen donde hay un parro seco y si vos no sabés el origen de la máquina que viene a sellar hace el mismo parro como si fuera a entrar esa presencia la semilla es de soja puede venir contagiada no no es muy chica no es muy chica cuando cualquier zaranda prelimpieza sale me llama atención porque esa es la que se nos ve la rodeada de soja y la coja no es muy chica y si no sé si es la máquina que la máquina está sellada por ahí o la máquina trajo o no trajo o la paloma o lo que había ahí era un sorgo y la paloma vino como de sorgo o hay todas esas cosas que digo que uno no 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 y en el momento no te das cuenta hay que empezar a ganar la película para en esta hay que empezar a ganar la película para atrás la paloma los hablaba digo en realidad los menos requisitos que hay por contaminación por paloma la mayor contaminación que hay somos nosotros que la llevamos y la camioneta y la máquina gente que viene apita con un mojito en un campo que hay marandros llevando la semilla porque está húmedo y cuando va al otro campo desparran unas poquitas semillas y empieza a aparecer justamente siempre aparecen las cabeceras o van a cháqueres y las cabeceras y al resto las cháqueras no me ha dado y al año siguiente se ha dado y la recomendación es arrancarlo y quemar la paga que yo y hay cháqueras y arrancar y quemar bueno subí una foto no la tengo acá pero en el rato un carro es un carro pinchado con un tractor cargado de diamantes me parece que fueran parvas de paja la vía cruzante arrancando eso de los campos o bien por usar porque el tractor puede pasar y alguna semilla va quedando como que el arrancador tiene que ponerlo en la bolsa como cuando no sé si se acuerdan de la situación pero arranca-perde no tiene semillas pero igual es un costo que digo es mal varias varios jornales es que se dedica a la injusticia si no si quieren pasar pasar a ver la evidencia sería muy interesante porque además hay tipo ¿cuál es la decisión a nivel ministerio cuál es el problema después toca con puntual no veo resaltar el resultado lo cual tengo parándolo hace dos años es un plan de realización muy grande de Maratón el cual jornales que está arrancando mucha plaza el campo vecino tiene mucho Maratón y no está haciendo de ningún manejo o sea yo creo que ¿qué plan hay para atacar los problemas? porque si un problema de atacar hace tres años estamos sabiendo el problema ahora los tres años que ya están en Uruguay y la gente no sabía ¿qué tenemos que hacer ahora? yo te digo lo que hemos estado se hable estaba hablando a nivel de la dirección pero ¿cuál va a ser la de final la política de dirección? no sé lo primero que se dijo es no declarar la maliza prohibida o es que cada vez que el ministerio declarara una maliza como prohibida es pelear contra un ejército que va siempre perdiendo porque cuando la declaran prohibida cuando el problema ya está pasó con el abrojo pasó con el sol para Alepo pasó con el Estado la declara prohibida ya es incontrolable entonces dijimos ¿para qué vamos a declarar prohibida? y ya está en todos lados lo que vamos a tratar es que la gente la contenga y bueno ¿qué es lo que se está dando? tratando de contener el problema si el vecino no controla el ministerio no tiene forma de que todavía no existe forma de que lo obliga a controlar no existe lo que sí es claro es que esto va a traer disminuciones en los costos de la renta un campo con esto va a tener menor costo de renta porque nadie lo va a agarrar a mí hoy me decís renovar este campo y tengo que ir al costo que está no por lo más que va a ser este año va a ser un año excelente y va a dar plata porque venimos con una lluvia una frecuencia de lluvia y un potencial de planta que es excepcional más te digo cuando le tiramos el congelas a fe al otro día no puedes cabernos porque digo no lo sea las hojas de arriba las no lo sea y si vos estás acostumbrado a mirar la planta en su totalidad ya se está en fe porque claro la planta de abajo estaba cenita pero la soja que no puede ser el producto estaba anunciada a nivel de miniaturidad no era alta pero a nivel de impacto que iba a decir y hoy eso está con plantas normales que van a dar arriba de 3 mil kilos para el futuro van a dar eso si quieren reconocerla yo quería aclarar porque siempre dicen esta es la hembra fíjense que pincha pero una de las cosas que el señor acá decía en el ministerio ¿qué hace? no, no, no nosotros estuvimos estamos tratando la preocupación nuestra es monitorear ver cómo avanza y que todo el mundo la conozca pero el ministerio no puede decir ir chakra a chakra si de repente en la zona o en el local trabajarlo con la mesa de desarrollo de trabajarlo con la mesa de desarrollo y la mesa de desarrollo está la intendencia también entonces se puede intimar al vecino intimar digo, no legalmente sino lo que la mitad del vecino controle porque me está haciendo mal digo hablarlo digo cada cada departamento tiene su mesa de desarrollo donde tiene donde nuclea todos los actores te cuento esto porque nosotros hace muchos años hace mil diez años la campaña de Margarita de Pibia llegamos a hacer este decreto de zona que legalmente tenían que funcionar y llegado el momento junto con la intendencia y todo no pudimos ir legal porque eso es legal contra ese productor mejor trabajarlo la idea nuestra primero porque no podemos la tierra del productor lo que nosotros podemos estudiar es decir señores conózcanlo cuídalo fíjense lo que van a tener de aquí para adelante se hizo varias campañas la campaña de Cotorra la campaña del Cafín Anón y hoy por hoy tenemos un avance de Cafín Anón ¿qué hacemos? la Cúcuta pero la Cúcuta por lo menos la controlaron los semilleristas pero por ejemplo el Abrojo como bajó los ovinos ya nadie la controla bajó la cantidad de ovinos digo a ver es lo que estás tratando de apoyar al productor es decir conózcanla fíjense controle el lab pero no puede ir a cada chacra a cada si ustedes ven que se les dificulta como vos y el ingeniero me decía que tenía un productor al lado con maíz que con el maíz lo otro que iba a decir ahora es la rotación de cultivo y manejo en el maíz es gracidísimo el problema es eso porque el maíz con una hormonada lo controla y no lo controla entonces lo está perjudicando a él que tiene soja hasta debe el perjuicio va a ser de cosecha por una planta tan grande una planta tan grande hasta la cosecha digo yo hoy no traje la foto sinceramente no la encontré porque yo me paso las fotos del celular a la computadora y las perdí en la soja pasa la altura de la soja pero no pez centímetro no pero es importante que lo vean no pez más que eso en el maíz con el maíz por arriba no fíjense que tiene un maíz por arriba ahí viene que lo que él puede empezar buscando en el alumno o él crece más que el maíz el maíz está amplio y él pasa arriba y el maíz es fácil de controlar porque digo cualquiera de los hormonales que hoy estamos usando lo controlan y hoy para mí si vos pensaste estas chacas tenían chacas que tenían que ir a maíz ¿por qué? pero además una cosa que surgió realmente pero hoy capaz es un problema de yo que estoy aventando pero mañana donde se corra y se sepa va a ser un problema de dueño que no va a haber manera de aventar eso ¿sabá? a no ser que haga y hay lugares como es un reviento en la colonia que están tomando opciones entre todos porque ya no es algo que se pueda ocultar porque los que se conocen todos ya se saben entonces cuando lo que están arruinando devuelvan no van a tener a quien ha adaptado y ahora lo mejor es es que la gente ponga los lugares para primero ver si realmente es palmiere o es un híbrido que no a no ser que tengamos la diferenciación sexual por no ir identificando el lugar donde podemos ir teniendo que va a ser una tarea de enfermedades la pusieron arriba de mis hombros y que va a tener que estar entre otros lugares y yo buscaré la ayuda porque solo lo vamos a hacer pero digo estamos tratando de es re importante que la pena identificar porque si él no puede ir a todo el Uruguay a decir de palmiere y de palmiere aparte acuéntese la vida y de luz que tiene yuyo colorado controles con la duda a ver esta pincha pica